Y me encuentro con el sol, con la luna y con los mismos a mi cerca y a la chaleón Y no vuelve no resta parte de ti y de noche yo canto amor, hoy no lo pienso Me robaste de tanto fe, de tanto sumergir en ti y lo mejor no me han repuesto Y no puedo escapar de ti y de noche yo canto amor, hoy no lo pienso Me robaste de tanto fe, de tanto sumergir en ti y de noche yo canto amor, hoy no lo pienso